Si tú dibujas una casa de esta manera ya no lo hagas, mejor te recomiendo que hagas esto. Empezamos haciendo este rectángulo un tanto inclinado de esta manera. Del lado derecho y siguiendo las esquinas del rectángulo haremos el frente de la casa, el cual terminará en punta y su parte inferior también irá un tanto inclinada. Hacemos el techo guiándonos de igual manera con los puntos, dibujamos una pequeña chimenea, la puerta y la ventana de este lado al igual que una ventana del otro lado, agregamos un camino y unos pequeños árboles y por último coloreamos todo para darle vida y que no se vea plano. Detallamos, sombreamos y listo, ya sabes dibujar una casa.